Muy buenas chicos, bueno hoy estoy yo aquí al frente del cañón, soy Mariby Chema está con Luna del Veterinario a ver que le dicen de su ojito a ver si ya le quitan por fin el collar y ya puede comer y beber bien porque lleva unos días que telita para aguantarla y bueno pues hoy nos han traído dos carabinas, dos noricas una es el modelo 61C y la otra es una Kronos a la primera que nos han traído que sería esta, simplemente hay que cambiarle o intentar cambiarle porque no se puede, hay que abrirla para verla cambiarle el muelle por nitropistón para que tenga mayor estabilidad es lo que os digo, no sé si podremos cambiárselo porque todavía no lo hemos abierto y no le he visto las tripas por dentro y la otra me parece muy curioso, no sé si vosotros le veis algún defecto a simple vista según el cliente le va de fábula, yo no digo nada pero vamos, no sé, dejadlo abajo en los comentarios es lo que os digo, si le veis algún defecto a simple vista, dejadlo abajo en los comentarios a ver que os choca y que os parece raro porque no me han hablado de cambiarlo muy curioso y lo que le pasa es que no engancha nosotros la bajamos, tiene fuerza pero no engancha, se sube otra vez el cañón para arriba eso es fácil de arreglar y lo que a simple vista se ve también pero vamos, es lo que os digo dejadlo abajo en los comentarios porque me ha chocado es la primera vez que lo veo y me ha dejado, bueno, vale, vale bueno chicos, pues si os ha gustado el vídeo dadle a like y a los que no estéis suscritos, suscribiros y a los que no os haya gustado, ya sabéis, como dice Chema compartidlo con vuestros amigos para que lo vean hasta la próxima